A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Los míos no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero, hasta la tambora Señores, hoy 26 de noviembre es el Día Nacional del Merengue No, Día Internacional del Merengue, declarado por la UNESCO Ya que nuestro merengue pasó a ser patrimonio intangible de la humanidad Y hoy es el Día Internacional del Merengue, un ritmo autóctono, un ritmo contagioso Original de nuestro querido país, República Dominicana Lamentando de que este año 2021, trágicamente, hemos perdido tantos valores Tanto por la pandemia como muerte también relacionada a la edad Es el caso de nuestro merenguero, el caballo mayor, don Johnny Ventura Quien falleció este año, víctima de un paro cardíaco mortal Que se llevó, apagó su voz, pero su música, su legado quedará impregnado en la historia De nuestro arte popular y de nuestro merengue Así que felicitaciones a todos los merengueros, incluyéndome a mí, que me gusta bailar merengue Miren, quiero esta información, señor director, este comunicado que nos hace llegar La Dirección de Comunicaciones de las EDES, principalmente desde el norte Punta Catalina estará fuera de servicio, fuera de línea este fin de semana ¿Estamos ahí comunicados, señor director? Sí, eso es por mantenimiento El Consejo Unificado de las Empresas Distributoras de Electricidad CUET, por su sigla en español Informa que la central termoeléctrica Punta Catalina Se ha programado una parada de mantenimiento durante el fin de semana De acuerdo con la información suministrada por el organismo coordinador del CENI Dicho mantenimiento es imprescindible para mantener la estabilidad del suministro En el corto y mediano plazo Expresó una nota de la institución Estamos haciendo la gestión necesaria Para mitigar el impacto de la salida de Punta Catalina Pero existe la posibilidad de que durante el fin de semana Algunos usuarios sufran interrupciones en el servicio Como consecuencia de los cortes por el déficit de generación eléctrica Expresó Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras Así que ya lo saben, este fin de semana planifíquese Porque en cualquier momento puede haber interrupción del servicio de energía eléctrica Por el mantenimiento de Punta Catalina Así es que se debe de hacer Las EDES se han llevado a nuestro consejo Y están comunicando antes, no durante el problema Entonces ya uno se planifica Uno se planifica, atención Luis Reynoso Planifícate Que le van a dar mantenimiento a Punta Catalina Y si usted ve una interrupción Ya usted sabe que es debido a este mantenimiento No todas las distribuidoras se van a ver afectadas Pero algunos sectores se van a ver interrumpidos por este sector Eso es excelente Roberto Yo lo veo muy bien Roberto hay algo Yo no quiero que tú me malinterpretes No jamás No quiero que tú me malinterpretes Jamás Pero entre los gobiernos 2012, 2020 Del Partido de la Liberación Dominicana, PLD Yo no veía tanto este tipo de mantenimiento Sí No, no, tanto así no ¿Qué pasa? No, no, tanto así Siento veneno en tus palabras No es veneno, no es veneno Siento veneno en tus palabras Veneno, veneno Sí No Veneno Sí No Sí No, solo digo Es más Porque escucha Lo siento politizado tu comentario ¿Cómo Roberto? No, Roberto ¿Qué? Lo siento tu comentario politizado Pero yo quiero que usted me pueda secundar en el comentario Bueno, con sus diferentes palabras, claro Pero no se veía tanto las informaciones De tanto mantenimiento No solamente ahora Punta Catalina Sino entre todas las edes No, mira, mira No, hay que decirlo En el pasado Digo, está bien Porque eso es lo que nosotros hemos solicitado Y ellos lo están haciendo Excelente Eso es lo que se tiene que hacer Ya Pero mira No Recuerda que en el gobierno pasado Incluso yo lo critiqué muchas veces Porque lo ideal sería 24 horas de energía eléctrica Sin ningún tipo de interrupción Es cierto En el gobierno pasado del PLD Hay que mencionar Hay que dar los créditos El trabajo Que se vino realizando Con el tema del servicio de energía eléctrica Que estuvo estable Dentro de lo que cabe Y muchos sectores Entraron a un servicio 24 horas Ahora la interrupción Que es A lo que tú te refieres Si Siempre se daba Incluso Programada Ya uno estaba acostumbrado Los miércoles Los miércoles Solamente eran los miércoles Ahora Realmente se cambió la mecánica Y Ahora cualquier día No, no, no ¿Qué pasa? No No Aquí estuvo el ingeniero Andrés Cueto Director de Norte Y explicó Lo que es un apagón Y lo que son interrupciones Pues A veces Por algún fenómeno atmosférico Un accidente Se puede interrumpir El servicio de energía eléctrica A una provincia completa O a un sector completo Entonces Y hay apagones Que son programados Esos apagones programados Como lo que posiblemente suceda Este fin de semana Son apagones Porque son programados Por el mantenimiento Que se le va a dar A la termoeléctrica De Punta Catalina Sí, pero entonces Punta Catalina En los últimos cuatro años Del PLD No hacían este tipo de Claro Pero te estoy diciendo Que los miércoles Sí, pero no van a los miércoles Sí, pero esos son Apagones programados Roberto Habían interrupciones De hecho Hubieron varios Apagones Molestosos Por Por Accidentes Se cayó una mata Se llevó el cable Un accidente de un vehículo Que se traía un poste De energía eléctrica Una tormenta Hubieron muchísimas Interrupciones también Que son Interrupciones Que no están programadas Y que se te puede llevar A luz de un sector entero Creo que es bueno Que por lo menos Ya las informaciones Hasta el momento Están fluyendo Que era lo que queríamos Yo espero que hayas entendido Sí, sí, por lo menos Sabes que nosotros Planchen lo que vayan a planchar Si no vaya a la bandería Dominguez Exacto Que aproveche Sí, hoy El white black El black white De la bandería Dominguez Sí, descuento en ropa blanca Y ropa negra Y ropa negra Sabes que Roberto Que quiero saludar Aprovechar un minutito Un simulacro Que se estuvo realizando Hoy en el distrito 0705 Sur De aquí de San Francisco De Macorís Con un simulacro Para saber qué hacer Una forma de prevención En caso de un sismo De escala 9.0 En la esgala de Richter Así que ya ustedes Miran las imágenes ahí Donde se estuvo Realizando este simulacro Cosa que yo veo muy bien Y un saludo a esta medida Porque aquí en República Dominicana La cultura de los simulacros No es que está muy arraigada Que digamos Y es algo de suma importancia Porque a la hora De un desastre natural Alguna eventualidad Que como dice su nombre Natural Nosotros no sabemos En el momento En que pueda suceder Pues debemos estar Lo más preparados posible Para salvaguardar Nuestras vidas Y la de nuestros compañeros Vamos a abrir La línea telefónica 809-725-0505 Nuestra vía de comunicación Y vamos a abrir Las líneas Por este comentario Que de hecho Estoy llamando Al director De la Policía Nacional El mayor general Eduardo Alberto Ten Ten Mío personal Una persona muy Respetada y querida Por nosotros Pero esta mañana Estaba escuchando Como de costumbre Nuestro espacio favorito Radial El gobierno de la mañana De la Z101 Del cual nosotros Mañana estaremos Dios mediante En el gobierno del sábado Cerrando la semana Y él dijo En la siguiente declaración Tenemos la foto Ahí señor director En el momento Esta mañana Donde se hizo Un programa especial Desde Ubero Alto Desde un lujoso hotel En esa zona turística Y el director El director Señor director De director a director Sí Reveló Oigan esto Que Hijos De madre soltera Ayúdame Pedro Hijos de madre soltera No podrán Ser Miembros De la Policía Nacional Repito El director La tiene ahí en el chat No sé Con nombre y todo Y apellido El director De la Policía Nacional General Mayor General Eduardo Alberto Ten Dio esta mañana La siguiente declaración Hijos De Mujeres Solteras No podrán Ser parte De la Policía Nacional El director De la Policía Nacional Reveló Hoy Esta mañana Que pronto Volverán Las unidades Patrullajes En las calles Del territorio Dominicano A los fines De disminuir Los hechos Delictivos Que a diario Se registran Durante una entrevista En el gobierno De la mañana El titular De la uniformada Indicó Que se están Haciendo Los levantamientos De lugar Para saber Donde se necesita Mayor presencia Policial En las calles De la República Dominicana Asimismo El alto mando De la policía Addujo Que el parque Vehicular De la institución Del orden Está siendo sometido A un exhaustivo Proceso De reparación De sus unidades Para que en lo adelante Los agentes Dispongan De mejores Formas Para patrullar De verdad Que Esto es Un asunto Que Nos alegra Ya tenemos Fin de año Y el tema De la prevención Que yo digo Que más que Combatir la delincuencia La prevención Es muy importante Y sobre la prevención El general Dijo Manifestó Que la policía Dirige Apuesta En prevención Del delito Para que Lo cual Están Estableciendo Contactos Con la población Para detectar Los problemas Que podrían Ocurrir El jefe El jefe Policial Realizó Un llamado A estos Miembros Que al día De hoy Son agentes Y sirven A personas Independientes Oigan esto Atención Los guaremates Atención Los guaremates Los miembros De la policía Que están Dando servicio A personas Independientes Se le hace Un llamado Que a los próximos Días La institución Lo estará Requiriendo Para que se Asuman Su trabajo De prevención Ciudadano Para cumplir Con su deber Alberto Una pregunta Lo que usted Quiera ¿Usted está De acuerdo En la medida De que los Hijos de Madres Solteras No pueden Pertenecer Al cuerpo Del orden Vamos a abrir La línea El teléfono Y el pueblo Yo quiero saber Su opinión 809 725 0505 Nuestra vía De comunicación Videl Quisualte Quiere saber La opinión Del pueblo ¿Está usted De acuerdo Que hijos De madre Soltera No pasen A formar Parte De la fila De la policía Nacional Llame usted Ahora mismo Vamos a recibir Tres llamaditas 809 725 0505 Hijos De madre Soltera Según el Director De la policía Nacional No podrán Ser parte De la policía Nacional Yo entiendo Que es una Medida Excelente Porque la Educación Empieza En casa Y lamentablemente Las madres Solteras No todas Pero en la mayoría De los casos Se le hace difícil Educar Y más Mordear A los hombres Que las mujeres Se le hace Muy difícil Y entiendo De que es una forma De ir Pasando un sedazo Antes de que Una persona Pase a formar Parte De las filas De la policía Nacional ¿Por qué? Antes cualquier Gente Tuve Un campo Va Engáchame a ese muchacho Muchas veces Sin un cuarto De la primaria Sin conocimientos Y con una mente Un poco Quizás No bien formada Y creo que sí Entonces Una madre soltera No tiene la capacidad De criar Una buena Si yo lo escuché Porque lo escuché ¿Qué digo? No, estoy preguntando No, pero por eso mismo No escuchaste No, en realidad Si dices eso Está predispiciado Tu comentario Yo he dicho Que la mayoría De madres solteras Ah, ok No tiene la capacidad Algunas Hacen un trabajo Excelente Pero lo ideal En un hogar Es que esté el papá Y la mamá Si tú te fijas Las estadísticas Y el director De la policía No lo está haciendo A lo loco Es con estadística Tú te vas a hacer Estadística Y la mayoría De jóvenes Que andan delincuenciando Delincuentes Son hijos De madres solteras La mayoría No todos Son hijos De madres solteras Porque vienen De un hogar Disfuncional Donde madres Adolescentes Quedan embarazadas Y crían A esos muchachos Y los varones Son difíciles De criar Ustedes los hombres Son un lío Ustedes los hombres ¿Y usted qué es Roberto? Caballero Ah, ok Espérate Entonces Eso son estadísticas Pero vamos a ver Qué opina el pueblo Antes de irnos a la pausa Vamos a irnos a la pausa 809-725-0505 Llame a usted y opine Está de acuerdo Con esas declaraciones Que dio el director De la policía Tenemos entendido De que No se van a aceptar Hijos de madres solteras En Las filas De la policía Nacional 809-725-0505 Tenemos la llamadita Si no tenemos la llamada Vamos entonces A la pausa Porque quiero Informar Sobre los especiales Que tiene El hogar de la caoba Y el hogar macorizano Con el día de hoy De Black Friday Hoy día Internacional Del merengue Buenos días Digo buenas tardes Buenas ¿Cómo está usted Roberto Neri? Excelente ¿Quién me habla y de dónde? Le habla La profesora Celeste Núñez Górez Ay Celeste ¿Cómo está? Adelante Adelante Celeste Sí De el señor Espínola Adelante No estoy de acuerdo Con el comentario Suyo Ni con la disposición De la policía Ya que es una discriminación Porque Hay muchos ejemplos De madres solteras Que han criado Sus hijos Con muchos valores Y Y Hasta ahora Ha sido bien formado Por ejemplo Eh Yo te voy a decir una cosa No te voy a decir Porque yo lo sea Yo tengo cuatro Pero uno Eh Y tú conoces a Robert Fría ¿Verdad que sí? Ese hijo mío ¿Presidente de la ADP? Claro que sí Claro Y tengo otro Que trabaja en Claro En Santo Domingo Que es ingeniero Sí Yo lo quiero cuatro solas Y tengo ya cada uno Que fue la máxima excelencia De Politécnico Sí Pero Escúseme Yo estoy 100% de acuerdo Con usted Y si usted Escuchó mi comentario En la mayoría De los casos De Delincuentes Que agarran ahora Esos jovencitos De 15 18 años Son hijos de madres solteras Ahora Hay madres solteras En el caso suyo Y muchos Otros Que quizás No conocemos Que han creado Hijos solos Y también hombres Que han creado Hijos solos Que son ejemplos A la sociedad Son profesionales Y son gente de bien Ahora Son la minoría Las estadísticas Nos dicen Si no vaya al cuartel Que la mayoría De esos jovencitos Que andan atracando Robando ¿Eh? Son hijos De matrimonios Disfuncionales Donde solamente Tienen la presencia O de un padre Soltero Y en la mayoría De una madre soltera Son las estadísticas Yo entiendo Gracias por su llamada Mi querida amiga Usted sabe que la queremos Y la respetamos Y usted es una madre ejemplar Yo entiendo Usted es un ejemplo De madre soltera Que no es una excusa De porque usted sea madre soltera Sus hijos Salgan delincuentes Ahora Es un poco difícil Y cuesta arriba No todas las madres Incluso Aún con la pareja Papá y mamá Se le hace hasta difícil Así es Roberto Yo entiendo De que debemos Eh De educar Quizás el comentario Para que la población No vaya A pensar Por otro lado Y que bueno Que tú lo señalas De esa manera Porque Ellos lo están haciendo En base A estadísticas Y aquí yo recuerdo Aquí recuerdo Que mencionaba Sobre un tema De los atracos Que había muchos De esos atracos Que no se llegan A reportar Que no se hace La denuncia Personas que se quedan Totalmente Con ya sea Con ese trauma O con ese Momento Y que no van Al cuartel Bueno ya me atracaron Me quedé así Estoy ileso Eh Me llevaron quizás El teléfono Mayormente Que es lo que Uno carga En los bolsillos O el dinero O algo Pero se quedó Hasta ahí Con esto Atención No es Que sea así Es que Las últimas Estadísticas Muestran A La policía De que En las madres Solteras Están saliendo Más el porcentaje De jóvenes O ya En ambos casos Porque no se está Refiriendo Solamente a la rama Varonil También a las mujeres Sí Incluso Olvidame decirte Estadísticamente Los hijos De madres Solteras La mayoría No terminan El bachillerato Y no terminan Una carrera universitaria O sea Pero que eso Son estadísticas Es más Eso Ahora mismo Chequea a su alrededor En su barrio Y no es Roberto Ahora Y no está echando De culpable No Porque tampoco Está echando de culpable Porque Exactamente Hay hijos Hay que decir La verdad Yo tengo Es decir Yo no soy así Yo tengo muchos amigos Que si sale un tenis nuevo Ya lo quieren Que ya salió el próximo iPhone Ya lo quieren Eso es la mala crianza Sí, sí Pero ahí te digo Roberto Aunque sea de mala crianza Uno ya Con razonamiento Debes de entender Que no todo Puede ser cuando tú quieras Y aquí es que sucede Que estos muchachos Cuando los padres O en este caso La madre soltera No puede darle sus gustos Ellos Tienen que hacer otra cosa Tenemos que ir a la pausa Si no tenemos llamadita 809-725-0505 Con esto No queremos discriminar Ni ofender A las madres solteras No, 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 no Jamás Jamás Lo que estamos hablando Las estadísticas Lamentablemente Es una realidad ¿Eh? Que los hijos De madres solteras Y entonces El director de la policía Acaba de decir Que agentes criados Por madres solteras No van a pertenecer A la fila De la policía Nacional Eso es lo que dijo Eh, 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 eh General ¿Eh? Eh, eh Que no se puedan reclutar Temos llamadita Eh, va Ante la pausa Vamos a ver a quien tenemos En la línea Buenas tardes Oye, Roberto Sí, a la orden Yo soy Perdón Baje un poquito Por favor El volumen de su televisor Para que podamos Escucharla mejor Buenos días ¿Quién nos habla? La mamá De José Manuel Ten Ay, mi doña Placer de escucharle Gracias Qué honor Recibir una llamada De una dama como usted Ay, gracias, gracias Yo quedé viuda Con 29 años Con mis dos hijos Pequeñitos Y ya no te quiero que No te tengo que decir Más nada Ya tú sabes Lo que son mis hijos Tú los conoces Y gracias Al Señor Yo nunca tuve que darle Una pela A mis hijos Yo solamente Le hablaba Y lo educaba A mi forma Y gracias Le doy al Señor Que lo Tengo mis dos hijos Y mis nietos Que para mí son La mejor fortuna Que me ha dado el Señor Dos estrellas Conozco a José Ángel Ten Mi hermano Que reside en los Estados Unidos Presidente de ilusión Foto Video Y a José Manuel Ten Que es decir Mi compañero hermano Locutor Que así como usted lo dice Su esposo Padre de ambos He ido a destiempo Un también Comunicador Locutor Reconocido Y de verdad Que sí Hay muchas Madres solteras Que son un orgullo Pero lamentablemente Son una minoría Porque la mayoría Y principalmente Miren lo que usted dice Con 29 años Una mujer Joven Y pudo Señores Son dos ejemplos Sus hijos O sea No porque yo Porque usted lo diga Que la sociedad Los reconoce Yo los conozco a ambos Tengo el placer De ser amigos De ambos Y no amigos Una relación Muy estrecha Y de verdad que sí Pero lamentablemente Las estadísticas Y ya lo dice El director El nuevo director Nuestro amigo General Mayor general Eduardo Alberto Ten Que no van a reclutar Hijos de madres solteras Y es porque Si vamos al cuartel La mayoría De esos jovencitos Por ejemplo Tenemos una imagen Señor director Que acabo de enviarle De un joven Que fue detenido Precisamente En el día de hoy Dicen que Iban a atracar Con armas de fuego Y de todo Entonces Si tú te buscas Y inculcas Dentro de sus vidas Fácilmente Son hijos De madres solteras Son matrimonio Difusional Si Realmente Y por ejemplo Las madres Ahí estamos viendo La policía nacional Informó que Que dos presuntos Delincuentes Fueron apresados Por los Morados De la comunidad Del sector De Vista El Valle En San Francisco De Macorís Los antisociales Intentaban Despojar De una A una ciudadana De su pertenencia Ocupándose Una arma de fuego El hecho ocurrió En hora de la noche De ayer En el sector Vista El Valle De San Francisco De Macorís Los delincuentes O antisociales Responden por el nombre De Raylin Emilio Rojas Paulino O Raylin Rojas Paulino Y le dicen El abogado Oigan como le dicen El abogado Oigan Y José Miguel Rojas Rosario Alias El David De 32 años 21 El Ben El David El David De 31 Y 32 años De edad Yo Sin conocer El hecho Sin conocer El hecho A ese joven Que atención A nuestro reportero Estrella Newman Vamos a hacer Un sondeo De ahora en adelante Cuando vamos Al cuartel Y le vamos a preguntar Usted vive con su mamá O su papá Para que usted vea Que la mayoría De casos Estos jóvenes Lamentablemente Vienen de hogares Disfuncionales Reitero No vamos a la pausa Ya No vamos a la pausa No queremos decir Que Por usted ser Madre soltera No es que usted Hacen una mala crianza No El sistema Lamentablemente Que vivimos Se le hace muy difícil Hoy en día A una madre soltera Y si es joven Mucho peor Porque tiene que trabajar Para crear sus hijos Por ejemplo Bueno Un caso personal Muy cercano Yo conozco una persona Trabaja conmigo Por más de 15 años Y es madre soltera Y esos niños Son por las rayitas Pero son Los menos casos Vamos a la pausa Señor director A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!